Opus presenta Viva la ópera Con Erick Cermeño e invitados Hola, buenas noches Les doy la bienvenida a su programa Viva la ópera Mi nombre es Erick Cermeño Y hoy presentamos la ópera Orfeo y Eurídice Orfeo e Euridice de Christoph Bilibald Gluck Porque se presenta en el Teatro del Palacio de Bellas Artes A partir del próximo 12 de marzo a las 5 de la tarde 14 de marzo a las 8 16 de marzo también a las 8 Y el 19 de marzo a las 17 horas Será una función encabezada por el contratenor uruguayo Leandro Marciote La soprano mexicana Anabel de la Mora como Euridice Y Amore será la soprano Mariana Rubalcaba Dirige en el podio Iván López Reynoso Y en la escena Antonio Castro Los boletos ya están a la venta Orfeo y Euridice de Gluck Que estaremos escuchando en una versión en vivo Con dos artistas mexicanas Como Orfeo, doña Oralia Domínguez Mezzo Soprano Potosina Y la soprano es doña Irma González En una grabación en vivo dirigida por Renato Cellini Realizada en Nueva Orleans En Estados Unidos En 1961 Orfeo y Euridice A excepción de las obras maestras tardías de Mozart Considerada la ópera más importante del siglo XVIII Ya que esta temática de Orfeo Nos remonta a los orígenes de la ópera Ya hemos escuchado en este programa En algunas otras emisiones La Euridice de Giacopo Peri Y también el Orfeo de Monteverdi Y representa una nueva propuesta En la ópera reformista ¿Y de qué se trata Orfeo y Euridice? En el acto primero Están los pastores muy tristes Y las ninfas se agrupan alrededor de la tumba De Euridice con flores e incienso Mientras cantan Orfeo reclinado en una roca Grita su nombre por encima del lamento de ellos Escucharemos esta área de Orfeo Que es justamente la soledad que siente nuestro personaje Por haberse quedado sin su amada Euridice Es la voz de la mezzo-soprano potosina Oralia Domínguez En una grabación de 1961 en Nueva Orleans Dirigida por Renato Cellini Continuamos aquí en Viva la Ópera ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lo siento y meto al mío amor, lo siento y meto al mío amor. Lo siento y meto al mío amor. Lo siento y meto al mío amor, lo siento y meto al mío amor. Lo siento y meto al mío amor, lo siento y meto al mío amor. 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 Lo siento y meto amara. Lo siento y meto moving the interest. La vida演foundación sería el departamento. ¡Gracias! 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 Las voces de nuestras cantantes mexicanas, por un lado, como Orfeo, escuchamos a la mezzo-soprano Potosina Oralia Domínguez, y a la soprano Doña Irma González, en la ópera Orfeo y Eurídice de Gluck, en una grabación en vivo de 1961, en la ópera de Nueva Orleans, dirigidas por Renato Cellini. Y seguimos en el segundo acto, donde Eurídice está muy confundida, hasta que encuentra a Orfeo, quien, sin contemplarla, la escolta para salir de los campos elíseos. En esta grabación en vivo de la ópera de Nueva Orleans, de 1961, dirigida por el maestro Renato Cellini. Y seguimos aquí, en tu programa Viva la Ópera. ¡Gracias! 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 Esta fue el área de Eurídice de la ópera compuesta por Gluck en una grabación en vivo con la maestra Doña Irma González en la ópera de Nueva Orleans dirigida por el maestro Renato Cellini. Ya en el tercer acto Orfeo lleva a su amada a través de un laberinto de rocas y plantas silvestres pero ella le pregunta si ambos están vivos. Cada una de sus preguntas tortura a Orfeo que la apresura a salir de allí cuando ella le pide un abrazo o por lo menos una mirada sin obtener respuesta lo acusa de traidor. Pide permanecer muerta y él insiste que siempre la irá a buscar. A medida que Orfeo voltea Eurídice cae desvaneciéndose en el suelo y le pide que la recuerde. Al final Orfeo gira totalmente y ve a Eurídice morir a sus pies. Intenta en vano revivirla. Orfeo quiere morir junto a ella pero amor se lo impide. Y es el momento del área que faró senza Euridice. La vamos a escuchar con nuestra mezzo soprano potosina doña Auralia Domínguez en esta grabación que presentamos esta noche quizá por primera vez en la radio mexicana de la ópera de Nuevo Orleans de 1961 dirigida por el maestro Renato Cellini. Música 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 Escuchamos la voz de la mezzo soprano potosina doña Auralia Domínguez como Orfeo en el área central de esta ópera compuesta por Gluck en una grabación en vivo de 1961 en la ópera de Nuevo Orleans dirigida por Renato Cellini. Música histórica con dos artistas dos grandes artistas mexicanas y así termina también nuestro programa amigos para esperarlos el próximo jueves aquí en opus 94 con su amigo eric sermeño y también esperarlos en las redes sociales para seguir comentando sobre la lírica muy buenas noches y hasta pronto recuerden viva la ópera el dolor el dará verlo en color su otra spiagia solo lungo cammino el que divide el bene mío la luna la luna la luna la luna ¡Gracias por ver el video! 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 Opus presentó... ¡Gracias por ver el video! ¡Viva la ópera!